Saldo Rojo fue el que se dio en esta Semana Santa en Playa Miramar 2018. La Cruz Roja Delegación Ciudad Madero dio a conocer el fallecimiento de dos hombres ahogados en Playa Miramar el pasado viernes y sábado santo. José Antonio Sánchez, coordinador de socorros de la Benemérita Institución, informó que se dieron del jueves 29 de marzo al domingo 1 de abril la atención a total de 540 servicios a los visitantes de playa. Bueno, mira, en el periodo al corte, lo que llevamos en esta semana, porque todavía vamos a continuar todavía una semana más en playa, llevamos 540 servicios otorgados en lo que va de esta primera semana vacacional que tenemos ahorita registrada. De aquí, bueno, se desligan varios tipos de servicios, entre ellos. Entre las atenciones que dieron fue 240 heridas, fracturas, atropellados, volcaduras de cuatrimotos y racers, así como de un automóvil en el corredor urbano Luis Donaldo Colosio, así como también 71 accidentes automovilísticos, nueve rescates en playa, de los cuales dos fallecieron por ahogamiento. Tenemos 240 tensiones propiamente de heridas, fracturas que se realizaron y que se atendieron en playa y durante la parte del operativo. Tenemos 145 casos de enfermos, entre ellos los enfermos normales, diabéticos, hipertensos, pero también dentro de esto van los casos de intoxicaciones que se dieron propiamente en la playa. Tenemos 71 accidentes automovilísticos que estuvimos cubriendo, entre ellos las volcaduras de las cuatrimotos, los racers que tuvimos también en la playa, lo que tuvimos en la parte del corredor urbano y lo que contamos propiamente dentro de la parte de la ciudad. Se atendieron nueve rescates como tal, rescates acuáticos, y desafortunadamente dentro de todo eso tenemos contando dos personas que debido a este tipo de casos perdieron la vida. Personal paramédico y técnicos en urgencias médicas estuvieron muy al pendiente de resguardar y atender los llamados de auxilio de los visitantes al máximo paseo. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.